¿Alguna vez has oído hablar de perros de terapia o perros de caza, perros de rescate o perros policía? Los Malinois pueden ocupar estos puestos. También son excelentes trabajadores de asistencia, cazadores, perros de servicio, pastores, perros de detección, mascotas y perros de trineo. Esta es una lista bastante impresionante para una criatura que no puede hablar. Y eso no es todo. Esta es la historia de los perros Malinois. Los perros Malinois son una raza bastante antigua. Existen desde la década de 1800. Como su nombre bien lo dice, provienen de la ciudad de Malinas en Bélgica. Son fácilmente reconocibles por su cuerpo y pelaje. Fueron criados por su carácter trabajador y probablemente sean los más populares de los cuatro pastores belgas. El Malinois es conocido como el mejor perro de trabajo que puedes conseguir. Son increíbles perros guardianes. Mientras que también son una conocida raza de perro de servicio. Se utilizan comúnmente como perros policía, perros de protección personal y perros militares. Es por eso que algunos propietarios de perros se han preguntado si el Malinois puede ser un buen perro de familia. Es importante tener en cuenta que todos los perros pueden ser agresivos. El mal comportamiento de un perro suele ser el resultado del descuido del propietario. El pastor belga Malinois tiene algunos rasgos de comportamiento que pueden hacerlos más propensos a un comportamiento agresivo. Si no los cuidas adecuadamente, ya sea por genética, un entrenamiento inadecuado o una mala socialización. La socialización adecuada es esencial cuando se trata de criar un cachorro de pastor belga Malinois. Estos perros tienen un fuerte impulso de presa y es parte de sus instintos naturales ser protectores y cazar animales pequeños. Sin una buena socialización, un Malinois podría convertirse en un peligro. No solo para los animales más pequeños u otros perros, sino también para personas desconocidas. Otro problema con el Malinois es que son perros 100% confiados, que no tienen miedo de atacar si se sienten amenazados. Como son perros extremadamente activos e inteligentes, requieren mucho tiempo de juego interactivo y estimulación física y mental. Si no logras agotar sus altos niveles de energía, es posible que terminen buscando cosas que hacer por su cuenta. Es parte de la naturaleza de un perro buscar cosas para morder y masticar, especialmente cuando están aburridos. Por eso, es fundamental que te asegures de que tu Malinois esté lo suficientemente estimulado, o de lo contrario, tu perro comenzará a comportarse mal. Los perros pueden sentir las emociones humanas mucho más fuertes que nosotros. En cierto modo, pueden captar nuestra energía y actuar en consecuencia. Por lo tanto, si estás enojado, ansioso, estresado o tenso, tu perro lo sentirá y se llenará de energía negativa. El resultado es que comenzarán a comportarse de acuerdo con tus emociones. Desafortunadamente, debido a su alto instinto de presa y temperamento territorial, el Malinois puede ser agresivo con otros perros. Por eso, es esencial asegurarse de que tu cachorro se socialice adecuadamente desde el primer día. Pero incluso con una buena socialización, hay que tener cuidado con los extraños. Estos son perros desconfiados que no se llevan bien con las personas nuevas, y les toma un tiempo acostumbrarse a los humanos y los animales que no conocen. La razón detrás de esto es que se utilizaron como perros guardianes durante siglos. Se les enseñó a ser protectores y cautelosos con los extraños, para que pudieran hacer su trabajo sin problemas. Aún así, no serán agresivos, a menos que tengan una falta de socialización. Un Malinois bien entrenado nunca morderá a una persona. Ha habido varias situaciones en las que un Malinois ha retenido a un ladrón, hasta que llegó la policía, pero no lo mordió ni una sola vez. Lo mejor de todo es que el Malinois es un perro de pastoreo. Este tipo de perro suele ser fácil de entrenar. Los perros pastores son inteligentes y obedientes, y les encanta escuchar a sus dueños. El ejército estadounidense tiene una larga historia de uso de perros para muchas tareas. Solían descubrir bombas con la ayuda del labrador-retriever. Pero hoy en día, eligen al pastor belga Malinois por encima incluso de los pastores alemanes. Ser más ligero es especialmente importante en misiones que incluyen saltar desde helicópteros o aviones, o incluso desde edificios. Hay rasgos muy especiales en los Malinois. Corren a gran velocidad hacia un sospechoso, y lo muerden con una fuerza tremenda. Pero estos perros también están entrenados para no dañar letalmente al sospechoso. A esto se le conoce como misil de piel. Otro rasgo asombroso de este perro, es que pueden marcar un camino seguro en un campo de explosivos, sin lastimarse o explotar en el intento, para ayudar a los guías a encontrar un camino seguro. Es un perro que ha demostrado ser capaz de muchas tareas. Son igualmente excelentes en búsqueda, guía, detección, asistencia, como compañero, y como perro guardián, policial, militar y de rescate. Pero también es una raza exigente, que necesita mucha actividad, tanto física como mentalmente. Y créeme cuando te digo que no estarán contentos si te olvidas de llevarlos a entrenar o a correr. Hay una diferencia de tamaño entre machos y hembras. El macho puede crecer de 24 a 26 pulgadas, mientras que la hembra de 22 a 24 pulgadas. Las enfermedades más frecuentes a las que se enfrentan los propietarios son la displasia de cadera y codo, y problemas en los ojos. Pero una cosa es segura, el Malinois es un perro trabajador que necesita mucho ejercicio para ser feliz. Es uno de los perros más inteligentes que existen, y cuando se vinculan con su humano, ese vínculo es para toda la vida. Uno debe ser un entrenador experto para sacar lo mejor de este perro. El entrenamiento de perros es un proceso complicado, pero entrenar a un perro para tareas militares es aún más difícil. La base oficial para el entrenamiento militar de pastores belga Malinois en los Estados Unidos se encuentra en la base conjunta San Antonio Lackland. En este lugar, los entrenadores de perros dan lo mejor de sí para criar a los perros militares más aptos. Aún así, se dice que el 90% de los perros que entrenan en un programa de adiestramiento no lo pasan, y hay muchas cosas que un cachorro tiene que asimilar durante el proceso de entrenamiento, que en realidad nunca termina. Desde el tercer día de su vida, el cachorro es apartado de su madre, y probado con sensaciones fuertes y desagradables. Algunos Malinois pueden mostrar signos de agresión, o simplemente no pueden adaptarse a estas condiciones. Pero si pueden superar todo esto, pueden ser intrépidos en el campo de batalla. A través de este proceso, aprenden a nadar, y se pone a prueba su valor en saltos de altura. El objetivo es entrenar al perro para que sea lo suficientemente estable para manejar situaciones estresantes, y para que sea tan obediente que detenga un ataque a la orden. El objetivo es entrenar al perro para que sea lo suficientemente establece la orden. El objetivo es entrenar al perro para que sea lo suficientemente establece la orden. El objetivo es entrenar al perro para que sea lo suficientemente establece la orden.